La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentó este martes a todos los personajes que contenderán por el abanderamiento de ese instituto político en busca de la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. Asimismo, el PRD demandó al Partido Acción Nacional que reconozca a su abanderado como representante de la coalición que ambos encabezan. Bueno, nosotros los exhortamos para que se puedan mantener en la coalición. El Consejo Estatal aprobó coaliciones totales o parciales. Esto significa que cada partido podrá proponer a candidatos donde no haya acuerdos. En caso de que el Blanquiazul se niegue a respaldar al candidato del PRD, éste podría optar por ir solo en busca de la alcaldía de la ciudad de Oaxaca. En el mismo evento, el exdiputado y exfuncionario del gobierno estatal, Lenin López Nelio, formalizó su postulación como uno de los precandidatos del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, nos presentamos el día de hoy los precandidatos del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. En esta conferencia informamos que arrancamos las precampañas a partir del día de hoy y hasta el 13 de marzo, como lo establece la ley. Y el PRD va a mostrar la fuerza que tiene en el centro, vamos a demostrar la capacidad organizativa que tiene el PRD. Y por supuesto, vamos a plantearle a la coalición que el candidato a la presidencia municipal sea del Partido de la Revolución Democrática. La coalición es muy clara, vamos a la gobernatura de manera conjunta, vamos a las diputaciones de manera conjunta y a las presidencias municipales. Al PAN le ha tocado Veracruz y a Oaxaca le ha tocado al PRD proponer candidato a la gobernatura. Ese es el gran acuerdo nacional que tenemos y a partir de ahí pues es negociaciones estatales, acuerdos estatales. Lo que el PRD está planteando es que el PAN se sume al PRD, que es la fuerza en la ciudad, que es la fuerza organizada. Y además lo hemos demostrado con resultados al ganar la diputación federal pasada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.